¿Cómo andas, Tania? Nos encontramos en uno de los jardines que, bueno, en el día de hoy todos los jardines, todo lo que es inicial, está comenzando lo que son las inscripciones para el próximo año. Hemos visto a muchos padres que hicieron fila de entrada, le decimos que no es necesario. Ahora vamos a explicar por qué, pero no hay que hacer eso. Se puede venir con tranquilidad que hay lugar para todos y que los criterios, además, no en base al que llega primero. Pero todo eso vamos a estar hablando con la subdirectora de ANEP. Olga, gracias por estos minutos. Estamos a minutos nada más de que se esté haciendo el lanzamiento oficial de alguna manera con las autoridades. ¿Cómo viene? Actualmente son cerca de 89.000 la cantidad de niños que están en inicial este año. Para el año que viene, ¿cómo viene la proyección? Bueno, buenos días. Efectivamente, hoy, 11 de octubre, comienzan las inscripciones de educación inicial para 3, 4 y 5 años en todas aquellas instituciones, ya sean jardines de infantes o escuelas que tengan grupos de educación inicial. La matrícula, nosotros venimos desde el año 2000 al 2022 con un descenso paulatino de matrícula por una evidencia ya comprobada de que la natalidad en Uruguay va bajando. Por lo tanto, los padres con tranquilidad, porque hay cupos suficientes para todas aquellas instituciones para poder inscribirlos. Tenemos ahora en este momento un egreso de unos 36.700 niños de 5 que se van a primero y tenemos una matrícula de unos 32.500 que pasan de 4 a 5. Estoy hablando de los dos niveles que son de carácter obligatorio, pero tenemos muchos cupos para 3 años, que no es obligatorio, pero exhortamos a los padres en el tema de la importancia de una escolaridad temprana que es conveniente de que ya a los 3 años estén ingresados en la institución escolarizando. Aprovecho a preguntarle, en la reforma educativa que se plantea, ¿cuáles son los cambios que están previstos para lo que es inicial? No, inicial nosotros tenemos dentro de educación primaria los ciclos. Tenemos un primer ciclo que corresponde a tramos y un tramo es educación inicial, que es 3, 4 y 5, pero después tenemos el tramo que vamos a unir inicial con primaria, que es con primer año. Entonces hablamos de los ciclos dentro de lo que es, es decir, los cambios que van a suscitarse son cambios de coordinación, articulación, para que el pasaje del niño de inicial a primaria sea lo más flexible, amigable y no sea un cambio brusco de un nivel a otro. Y luego en el otro ciclo, en el segundo ciclo de primaria, tenemos dos tramos, tercero y cuarto y quinto y sexto. Entonces, estos dos tramos que yo les estoy hablando de 3 a 5 y de lo que correspondería a primero y segundo. En una articulación y coordinación. Ese es, es decir, el tema de trabajar en forma coordinada, pero que en sí la currícula que están trabajando en... Tener en cuenta esa continuidad para seguir la trayectoria del alumno desde que ingresa hasta que termine. Esa continuidad hoy, cuando es el pasaje de lo que es inicial, los chicos de 5 años cuando pasan a primero, ¿no siguen con la continuidad educativa? Hay continuidad, pero a veces faltaría articular un poco más. Tenemos dos términos importantes para poder analizar, que es la articulación. Articular, es decir, en el tema hasta de la promoción del niño. No estoy hablando solamente de un tema administrativo, ¿no?, sino un tema pedagógico y las características psicológicas y pedagógicas del niño, que nos está diciendo que el niño a veces necesita más tiempo para madurar. Tenemos un alto índice de repetición en primer año. ¿A qué se debe ese índice de repetición que llegamos en primer año? Se debe, muchísimas veces, a la falta de continuidad y coordinación con lo que viene haciendo el niño en educación inicial. Esa es una evidencia empírica sacada desde el instrumento que se aplicó, que es la evaluación INDI, que nos dio justamente en un piloto que se hizo en primer año, cuáles fueron los niveles descendidos y fue justamente el lenguaje, la oralidad. Entonces, ahí, porque uno dice, ¿por qué repite un niño? Repite, porque no sabe leer o escribir o porque no hace cálculo o numeración. Entonces, ahí es que estamos viendo. En ese sentido, estoy hablando de la articulación. La educación inicial tiene un largo trayecto dentro de la historia educativa en Uruguay y desde el año 1892, con el primer jardín de infantes que se creó aquí en Montevideo, hasta el momento siempre ha sido pionero en metodologías didácticas de avanzada. Y el primer ciclo no es una novedad. Nosotros ya lo aplicamos, el primer ciclo, por allá por la década de los 90. Muchísimas gracias por estos minutos de la acera. Bien, nosotros volvimos con ustedes, compañeros. Nos vamos a una pausa en un ratito. Muchas gracias.